Música 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 Yo me metaco a lo tengo así Cuando muevo la cabeza Cuando te acercas a mi poquito a poquito me des Y ya 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 Despacio lento, mamita yo te siento, ahora sigo violento, voy a hacer movimiento y agáchate, venga agáchate, agáchate, agáchate No sé qué te voy a hacer, no lo sabes, tú me vuelves loco, no se van a caminar, tú me vuelves loco, no te voy a dar, rata, rata, mami déjate llevar, rata, rata, que sé que esto te va a gustar, rata, rata, mami yo te voy a... No sé qué te voy a dar, rata, 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 rata Con eso como hoy te voy a dar Tra, 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 mami, déjate llevar Tra, 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 ya sé que no te va a gustar Tra, 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 mami, déjate llevar Párate, pa' cerrar